Tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es lo que te va a hablar, hay cosas que ir a aclarar Si tú quieres continuar, si la tienes que cambiar Si tienes mi corazón, cual es lo que puedes continuar Es un graciavo y sensual, mi campo y suerte a la vez Es tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es hora de conversar, hay cosas que ir a aclarar Si tú quieres continuar, si la tienes que cambiar Si tienes mi corazón, con él te puedes quedar Es insensible y sensual, y tan dichoso a la vez ¡Amisco! Es tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es tu problema, si has nacido celosa Es tu problema, si vas intentando cosas Es hora de conversar, hay cosas que ir a aclarar Si tú quieres continuar, mira tienes que cambiar Si tienes mi corazón, con él te puedes quedar Es insensible y sensual, y tan dichoso a la vez ¡Favrib no déjle! ¡Favrib! ¡Favrib no déjle! ¡Gracias!